El modus operandi y la orden se disparaba en el momento en que se publicara lo que es, creen ellos, o pretendía ser el programa de gobierno del gobierno de transición que ellos ya definieron. Ellos definieron un gobierno de transición, o sea, un nuevo Pedro Carmón Estanga, quieren poner. Y al gobierno de transición le colocaron un programa Todo esto se consiguió en los documentos y papeles de estos oficiales que están presos todos Están presos todos, y están presos los civiles también, y estamos buscando al resto Todo esto lo conseguimos ahí Y apenas fueron capturados, todos están declarando y lo están contando todo, con pelos y señales Muchos de ellos arrepentidos de palabras, digo yo, no sé si su corazón está arrepentido, pero de palabras sí Y La señalera La publicación de un documento en un diario de circulación nacional Llamando a la transición Ese es el programa que conseguimos, ese es el programa En los documentos que hemos conseguido, en los allanamientos que se han hecho Con fiscalía y con los jueces Hemos encontrado todo El programa Los eventos, supuestos, los decretos El gobierno de transición Que se cree este grupo de la derecha y la oligarquía Que están por encima de la soberanía popular Y ellos con un dedo la oligarquía va a decir Este es el presidente, este es el vicepresidente Este es el ministro, este es el poder en el país Aquí hay un solo poder Que quita y pone Y es el pueblo de Venezuela El soberano Pueblo de Venezuela No es la oligarquía golpista ni el imperio No es la oligarquía golpista ni el que se han hecho